Sí, también era un asesino, claro. Para entregarle mercancía, para este vaso de coca y para hacerle daño a la fuerza pública también. Porque las bandas criminales hicieran un ladito y ellos se podían bajar a hacerle daño a la fuerza pública. Y como el jefe con el que yo andaba, entonces él me decía que tenía ganas de bajar a la carretera, de bregar a hacerle daño al ejército y todo eso. Entonces, yo me di cuenta por eso, porque él me explicaba mucho de eso también. Nosotros nos dimos de cuenta de un aguinaldo que le dio las vacrinas al viejo Manteco, a Rubén, de suerte 58. Que le habían mandado 500 millones de pesos. O sea, porque lo querían mucho y todo eso, para que le ayudara a la familia.